Hola, aquí les habla Portu y bienvenidos al DIC Scenario de Marketing. ¿Qué es un target o público objetivo? Sí, sí, se dice target, no se dice target. Para que vayas entendiendo esta nueva palabra, te voy a hacer una pregunta. Si tú montas un negocio, ¿crees que tu producto o servicio va a ser para todo el mundo? Esto es uno de los errores más comunes que las personas cometen al iniciar su negocio. Pensar que su producto o servicio es para todo el mundo. Recuerda, tu producto no es para todo el mundo, eso es casi imposible. Sin un público objetivo o target bien definido, lo más probable es que estés intentando vender algo a alguien que tal vez no le interese. Esto se traduce en gastos innecesarios de recursos, tiempo y sobre todo dinero. Y si tú te lanzas al mercado pensando que tu producto es para todos, esto te puede llevar a corto plazo a la quiebra de tu negocio. Jodido, ¿no? Tu target es el cliente ideal, es aquella persona que tiene características y necesidades que coinciden con tu producto o servicio. Necesitas conocer a tu público, ya sea por sexo, si es hombre o mujer, qué edad tienen, dónde viven e inclusive hasta cuánto ganan. También muy importante conocer sus gustos y preferencias. O sea, qué actividades les gusta realizar y a qué lugares les gusta ir, entre muchas otras cosas. Entonces ustedes me dirán, Porto, no me jodas, eso es mucho trabajo que tengo que dedicar para conocer a mi target, eso es casi imposible. Pues no. A ver, a ver, a ver, tranquilícense. Hoy en día, realizando una buena campaña por internet, es muy fácil conocer todas estas características del público al cual te quieres dirigir. Facilito. Conocer tu target es el primer paso para un plan de marketing exitoso. Mientras más investigues y reduzcas tu target, es mucho mejor. Para terminar, veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos un negocio de alimentos para mascotas para hacer más específicos alimentos para perros y gatos. Una de las primeras tareas a realizar es saber quiénes tienen mascotas en tu ciudad o país. Pero aquí entra un detalle muy importante. Únicamente tenemos que seleccionar a personas que tengan como mascotas a perros y gatos. O sea, no nos interesan personas que tengan como mascotas tortugas, hámster o peces. Ya van entendiendo cómo es esto de segmentar públicos, ¿no? Ahora que tenemos ese detalle, también es muy importante determinar en dónde vamos a comercializar nuestros productos. Si de manera local, nacional o internacional. De nada sirve que hagas campañas publicitarias en todo tu país si únicamente vas a comercializar tus productos en tu ciudad. Esto te ahorrará mucho dinero y hará más efectiva tus campañas. Esto es un pequeño ejemplo de cómo ir segmentando tu público o target. Obviamente es muy corto, pero para ir entendiendo cómo es esto de segmentar públicos, está genial. Y así vas segmentando hasta tener tu público objetivo o como nosotros los marketers le decimos, tu target. Recuerda, tu marketing es más rentable cuando tienes identificado de verdad a tu público objetivo y trabajas pensando siempre en él. Si quieres conocer cómo segmentar tu primer público objetivo utilizando Facebook, dale click a la tarjeta que está aquí arriba. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Este es el primer video de una serie de videos que están dedicados al marketing digital. Si quieres estar al tanto de estos nuevos videos, no te olvides suscribirte al canal, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales y solo sería eso. Aquí les habla Portu y hasta el siguiente video.